hola hola buenos días como están bienvenidas todas y cada una de ustedes sean bienvenidas a otro un nuevo vídeo llamando turbando a este su mismo canal espero que todas y todos se encuentren súper bien pues bueno ya andamos aquí levantaditas sigo con pijama ahí disculpen que no salgo por delante pero este ahora sí ando con pijama aquí anda mi ma haciendo el fuego para hacernos un café ahorita vamos a buscar los cerillos este y ese es el fogón que se hizo el día de ayer verdad vamos a acá adentro tenemos algunos trastes que lavar pero ahorita nos cambiamos de ropa nos peinamos nos lavamos la carita y empezamos con nuestro día primeramente dios miren este ahí está la fila llenándose para este lavar los trastes aquí tiene mi ma jamaica remojada será va a tomar como agua del tiempo esto también le sirve a mi hermano ismael tiene lodo en un que no recuerdo en un hígado o en un riñón en un hígado creo que ese es el riñón creo que si tiene lodo él entonces este creo que hace unos días ya estaba bien y luego fue al médico le dieron medicina y todo estuvo bien pero creo que ya le volvió otra vez a como que un dolorcito así que pues aquí a tomar agua de jamaica se ha dicho bueno pues ahorita regreso vamos a dar una peinadita bueno miren vamos a dejar la casa un momento y vamos a ir a dejar este algo de comida para ir a al rato a la hora de la comida pues si quiere comer esto verdad porque para muerto pues ya es tarde y este es para la comida y creo que mi panda anda por acá quiero andar para acá un ratito salirme de la casa y venirme para acá dejo esto ahí estoy con mi panda viendo la milpa las calabazas sabe como va y creo que mi panda acercando o algo así se vino temprano y vino a almorzar y se volvió a ir no sé si lo voy a encontrar pero pues por si 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 no allá nos vemos allá adelante adiós vamos para acá hoy es día de la carmelita se hace una celebración y pues ya muchos ya se fueron ya se fueron para allá yo tristemente me quedé no 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 andamos pues ya ahorita nosotros vámonos para acá pues así está el puchote el día de hoy bueno nos vemos vamos llegando aquí miren miren que grande va el pasto les digo que casi diario llueve ahora si anoche ya no pero va grande y grande el pasto miren ahí salieron unas florecitas blancas ah pues ya que estoy aquí voy a llevar algunos limones para los trastes para estar usando agüita de limón miren las florecitas y acá está el chismito por amor de un rato aquí está otro aquí está otro bueno ah miren ahorita les voy a enseñar la jamaica pero primero hay que llegar perdón ahí vamos a llegar acá ahí tenemos a mi pa lavamos sus cachuchos te fuiste para allá abajo para echarla cerca no no fue la vaca pero la parió pero no la parió ¿cuál va a ser? la otra ya parió una ya parió una vaca y no me dijiste pues bueno miren voy a llevarlas aquí ¿qué plantas aquí pa? ande, voy a llegar aquí maíz frío ah, maíz frío ah, maíz frío pues miren después de unas higuitas ay, van quedando mis greñas ahí atoradas a los tendederos este, así van las calabazas miren al rato de la tarde me está platicando mi pa que una vaca ya tiene su cría ya tiene su cría el día de ayer vamos a, al rato de la tarde buscarlos ya se las comparto vamos a andar ya por los potreros miren la calabaza ya va grande, grande ahí va poco a poco no se tiene que tocar la mata cuando echa la fruta la fruta el vegetal no no se debe de mover a ver la sandía igualmente casi no se debe de mover porque se cae al menos eso mi pa nos decía si está bien va ah, para las quesadillas de flor de calabaza miren y aquí va una milpa más chiquita la caña es esta ahí va vamos a llevarlas acá esta es la más grandecita miren la tiene otro tamañito ya está más grandecita ya la comigó mi papa la langosta la langosta es el gusanito que le cae al corazón de la milpa le cae al corazoncito y empieza a comerse toda la mata miren 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 así va la milpa a ver, démoslo para acá pero no están las aburriendo verdad puro verde pura milpa pero pues ya como les digo al rato nos vamos para allá para el río para el potrero pues ya vamos a andar vamos a salir de la casa un ratito ok, muchos se fueron a la carmelita yo me voy por los potreros claro que sí no 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 pero como Pues miren, la nube blanca que viene ahí, el sol super azul, eso significa agua, eso significa que nos va a llover, por el tamaño de la lluvia, de la lluvia, de la nube, va a ser una tormenta buena, a las 6 de la tarde, no, a las 6 no, es muy temprano, 8, 9, ya van a estar en su punto, miren, estas nubes son las buenas, que hermosas nubes, miren, preciosa la neta, listas, se están, bueno, no listas, se están preparando, y ya empezó a correr el aire, el aire ya te está avisando, agua, y está lloviendo bonito, por eso la milpa está muy bonita, y ahí va, las calabazas no se digan, gracias a las lluvias va a haber mucha prosperidad, este año, miren, todas esas nubes, al rato, en la tarde, se van a estar bien cargadas, cuánta nube, es símbolo de lluvia, yo les puse una cosa, les voy a platicar sobre mi experiencia, yo allá, allá donde yo vivo, yo allá no veo ni, no puedo leer ni las nubes, porque allá, este, alzas para arriba y ves las casas, no, no, las para arriba, así, no alcanzas a ver, nomás mires al cielo así, de derecho, pero que tú mires al cerro, así, no, no quiero decir que no está bonito, ya, ya me gusta, ya me encanta, ya vivo, pero aquí me refiero a que, pues por lo menos aquí ves la montaña y ves las nubes, miren, y te das cuenta cuando va a llover, allá ni te avisa, me dice Lalo y el niño que, casi no llueve, aquí, la verdad, diario, nomás anoche, no, y la tierra también, tú aprendes a leer la tierra, el pasto, aprendes a, aprendes muchas cosas, pues, eso te, te dice cuando llueve, muchas cosas uno aprende aquí, hasta la hora, mira, tú ves el sol, y tienes que aprenderte la hora con solamente mirar al sol, así es la vida aquí en el ranchito, ¿quién más? A ver, ¿quién de ustedes se sabe la hora leyendo el sol? Porque honestamente yo no, pero si conozco, si conozco, yo no, yo ando bien perdida, pues bueno, aquí andamos, vamos a ver acá las pilas de mi abuela, ¿qué te quieres ir, pa? Vamos, quería enseñarles las pilas, pero dígame pa, vámonos ya, si no me va a dejar, y, a ver, bueno, vamos a cerrar la puerta, vamos a agudirnos la tierra, para no ser el cochinero, listo, a ver, vamos a pasarnos con cuidado, abuela, ya me voy, vamos, porque ya está llegando la hora de la, novela, limones, déjame, no puedo cortar, a ver qué, voy a llevar estos limones, no pude cortar, más, porque, mi pa, ya se quiere, y yo, sola, no me quiero ir, tampoco, tampoco, se lembró jamaica y poncho, 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 la jamaica de poncho, ahí, ¿dónde andas?, ¿Cándo? ¿No? ¿No? ¿Vale? ¡Ah! ¡Ven acá! Vamos a cruzar ¡Dinam! cuanta nube hay pa va a estar buena la tormenta esta también es la otra que venimos a andar abonando miren ya está grandecita también y pues al parecer no hubo daños de los animalitos no hubo daño así que mi pa no tuvo que resembrar todo muy bien pues a esperar los elotes primeramente Dios los chepos toqueles se vienen las calabazas la flor de calabaza para hacer unas buenas quesadillas luego la calabaza después con el tiempo una calabacita con dulce con leche y todo verdad los quelites las verdolagas y de todo ahora si el que no quiere comer es porque mero no quiso bueno Rubi me invitó a la carmelita pero pues no no me fui no me fui no me fui no me fui bueno miren ahí discúlpame que tengo el pelo suelto pero les voy a platicar que tengo ya una semana con mucho dolor aquí en lo que es aquí en la frente primero empezó aquí con un dolor como si me hubiera golpeado como en la pared o algo pero no pasó eso es como un dolorcito que tengo y se va expandiendo todo esto aquí y lo único que sucede es de que me duele pues y agacharme más y nomás estaba pulsando no sé si sea estrés no sé lo que sea pero quiero que mi hermano me truene el garrotillo saben de esto no sé quién de ustedes han escuchado del garrotillo que si es estrés te jalan el pelo recio te duele estoy nerviosa te duele pero si te va a relajar te va a tronar entonces mi hermano es bueno para tronarlos este y quiero que me que me truene un dos porque si me duele mucho aquí esta área de aquí de que empieza aquí a terminar aquí entonces ya este dile a a tu tío que venga así que tengo que no quiero porque si duele pero ya es necesario si me siento como hinchada nomás me pulsa mucho y me siento hinchada y a veces me siento hinchada como aquí así y siento como que tuviera un afrento no nací así que es justo y necesario dos eh dale no 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 sale no quiere te lo haces no sale no sale no sale no sale no sale Eddy ven acá ven tú ven la cámara Eddy no sale me siento que me truene me duele mucho la frente dale ven 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 pues no pudieron este programen el garrotillo así que al rato que lo vuelvo a intentar a ver que miren quien está aquí está lianch estás comiendo mi amor si vamos a comer tú tú no quieres te quito borrachito por le pues porque te ganan un borrachito ajá tú tú él no vas a comer allá que te sirva tu papi un platito de por le no quieres platito comer bueno pues ya me di un buen masaje en mi cabeza para este me di un buen masajito así que me gustan mucho una peinada porque queremos ir allá a lo que es el potrero a ver si encontramos el becerrito que nació ayer que pues que llegó ayer este ahorita que vieron que mi hermano me quiso tronar el garrotillo mi hermano quería hacerle a Eddy y este Eddy no se dejó le corrió es normal que se les trone el garrotillo a todos aquí más chiquito más grande y todo y si se agarra y truena y a veces algunas personas no sienten tanto dolor y hay unas que si por ejemplo yo ya tenía mucho tiempo que no me lo tronaban y si si me dolió pero Eddy vio y le corrió para abajo no se dejó no vayan a pensar que le hizo a Eddy y este ahorita que el día estaba comiendo su padre le sirvió no quería frijolitos mi maíz frijolitos con pico de gallo y había pico de gallo y este no quiso y doraron longaniza chorizo y ya con eso comieron ellos así que el resumen de estos dos videos que acaban de ver y pues nada vamos a echar una peinadita y vamos a ver que nos ponemos un suéter para irnos allá antes de que caiga la tormenta porque ya se está aproximando ok bueno sí ok déjenme una buena peinada una buena desenredada este cabello me lavo la cara y me pongo activa bueno pues ahora sí como les había dicho hace rato vamos a ir para allá miren quien me va a acompañar Eddy ahí viene Eddy y ahí viene mi hermano vamos a ir para allá a ver que vemos mi padre me peló lo estuve cuidando todo el rato y le dije si va a volte que se acabe la novela me quedo tanto cuidarlo y me despisté y se me peló Baltazar vamos a ver que si lo encontramos te voy a traer una cachochita dame la mano Eddy acá es que la es que la ándale sí vámonos bueno pues ahora sí allá más adelante nos vemos bueno pues ya vamos acá vamos a ver nos vamos a ir para la playita para allá cerca del río porque mi papá por aquí no se ve no digo que iba a ir a cerca allá va a estar allá abajo miren la milpa pura milpa para acá rango no hay píxel no rango no hay píxel rango no hay píxel tú estás joven tú pasas rápido malo uno ya que la primera vaca con la cría con la cría ahora sí se nos van a subir los oradores camínali papi hoy corly con tu tío chachi chachi que no me dejaba venir solita porque robaban quién me va a estar queriendo robar me corte la vaca por eso no me quieres dejar joder mano ¿qué? si quiero entonces tú vienes cuidándome bueno con este protector nada me va a pasar gracias vamos a llegar a tus muchachos corre corre pues bueno miren acá andamos venimos bajando ahí por ese caminito que no se ve pero ahí va y todo verde a veces no nos sale la vaca de repente porque en estos primeros días la vaca ¿cuál? no me espantes nadie ábrelo córrele ábrele a tus muchachos corre mira ya están las vacas mira córrele a mí no me va a pasar por las vacas mira oye oye el cielo cielo azul cielo nublado 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 yo siempre comiendo me córrele mira vamos a a llegar a tu tío dale por el camino sí por el camino córrele 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 las vacas ahorita se nos van a enojar corre corre mira la vaca así no se deja tenerá que una ya había parido no pues no sé mi pa mi pa me dijo miren la lagunita a ver vente papi creo que no dijera chachi no tiene la ubre la vaca no pero si está bien chichona miren la laguna bueno así que vámonos allá vente vente papi dame la mano vámonos allá con tu tío vamos a buscar fíjate por donde pisas siempre mirando el suelo por allí dale pa por aquí por aquí papi ay niña no se trajo una gorrita se puso a estar chichilla yo no me lo quería traer por el pasto que ya está grandecito oye el cielo ajá miren allá ya está lloviendo no me quería traer a él y por el pasto que está grande y pues este dije yo me vengo sola cámbienle pa digo porque mi hermano pues me ha ido a dejar al día ahí teníamos salían todo todo por lo limpio papi pero se agarró llore 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 vámonos pues aquí viene allá pabejucos ya está por llegar la tormenta hoy camine y nosotras venimos aquí bien tapados así que le voy a dar ahorita acá mi suéter aéreo para que no le pegue el sol córrele pa vamos por sombrita vamos a buscar a mi pachuche tú dale por todo el caminito tu tío fue a buscar a mi paira ya está mira corte quieres el suéter papi quieres este vamos allá a pasar a sombrita corte mira el río ahorita vamos a ver el río disculpen miren lo bonito ya ando sudando es lo bueno de venir a andar por acá te da miedo y parece no sé de rancho oh si aquí están a ver pues aquí están los residuos de la vaca donde tuvo el animalito y el problema es que la vaca esconde bien a su a su becerrito y ahorita a buscarlo así luce el río parece que tuviera yo creo un mes que no llueve como si fuera un mes que no echa agua pero en realidad que les diré tendrá una semana unas dos semanas que que se aventó no menos una semana que se aventó su creciente pero pues miren no dura nada no dura nada el agua se va se evapora o sea o sea se va por ahí y pues nada aquí la mochada vente Ari vente vamos a decirle que encontramos acá las cosas de la vaca mire allá anda mi pa cercando vente Ari dame la mano papi no te me despegues de mi ok te voy a dar el suéter sale para que te tapes si espérame mira allá mi hermano allá anda mi pa ándale tápate bien del sol así mero vamos a mira ajá camínalo y curle curle allá va mi pacho y curle vamos a buscar el becerro hijo de tu madre ¿qué? el becerro camínalo recién pues eso te estorba ya andan buscando el becerrito ahí está pero yo no sé qué vaca sea creo que sí ahí está a ver vamos a ver pues bueno ahí anda Rambo con las vacas vamos con mi pa vamos a echarnos a buscar el becerrito porque si lo dejamos aquí se los comen los animales entonces a buscarlo les digo la vaca lo esconde y a buscarlo por las cubateras nosotros este árbol le llamamos conocido como cubata Eri Eri para acá mi amor curle conmigo no sigas a papá chucha acá conmigo vente vamos a buscar pues miren aquí andamos todavía en la búsqueda hasta no lograr encontrar al becerrito aquí andábamos bueno aquí andábamos no andábamos este y pues ya tenemos más ayuda ya vino mi maceferina a ayudarnos a buscar porque si no ese animalito no lo encontramos hoy ese animalito pues se va a perder tenemos que hasta no dar con él para llevarlo allá en la casa de mi abuela y allá que esté creo que esa es la la idea pues aquí en esta ocasión siento que aquí se hubiera dado mucha ayuda Perla Cristian y Kimberly para buscar más y abarcar más lugares porque ahorita como está la cubata grande este hay mucho lugar por qué buscar ya traigo Rambo todos estamos tirando a Rambo a ver si Rambo lo encuentra pero no está a mí ahí anda no eso va a andar acá abajo yo ando muy arriba vamos a buscar para acá pero allá tiene las pares tiradas sí 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 yo ya me iba rezaba pensé que ando perdida pero todo está ando bien vamos acá pues mi mamá le está llamando al becerrete conforme el becerrete le va a contestar hoy mi mamá piensa que le va a contestar al becer allá van las vacas para allá arriba y la mamá va a ser su cría allá va mi hermano hoy el cielo y a Erick lo dejé allá abajo allá va mi mamá entonces esa vaca yo creo que dejó vámonos a seguir la vaca y mi papá y yo andamos acá buscándola acá es que no quiero que andes acá conmigo por eso te dejé allá en luz limpio son estos mira estos mira acá hay más mira ve dormilones él le pone a estos de aquí grandes mira ven aquí allá aquí aquí recibe la sira una pasadita bueno la lomita ya se pintó de flores amarillas sí y blancas igual miren mi mamá camino recio amarillas y blancas vamos a ver los nopales cómo van porque parece que lo estoy capeando yo los nopales si llueve y mañana venga a ver los nopales no está muy grande y la penca todavía uno que otro no todavía no vámonos vámonos también voy a tomar agua estás cansado vámonos ya bueno nos vemos ahí adelante yo Eri con trabajos vamos a llegar con la pura gracia de Dios ¿verdad Eri? a la fuerza ¿cómo vas? ¿todavía te quedan ganas de venir conmigo? ¿sí? híjole parece que te ibas a arrepentir miren el árbol ¿eh? vamos por fantamibuelo a ver bueno miren ya andamos cansados vamos a llevar a Eri también para que tome agua y pues ya a rato que baja un poquito más el sol le seguimos para buscar el becerrito así que ahorita a tomar agua y descansar un poco y a ver si ya dejo a Eri porque con Eri me da pendiente de las fibras él dice que no le pasa nada que él es valiente bueno ¿qué es? ¿te lo quieres trabajar? ¿te quería decir a mi mamá quería bajar toda esta también que esto para arriba ¿te lo puedes bajar aquí? ¿te puedo bajar para que no se fiebre? está bien renovado bueno mañana si quieres ahí te hago los guantes sí vamos 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 voy a pasar por ahí van a decir que el alcohólico eres tú me manda con la botella de alcohol meire me roku vos 的时候 me o me me